Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Les damos la bienvenida como siempre en antemano el agradecimiento por la compañía que nos deparan todas las tardes en Muy Buenas Tardes. Estamos emitiendo desde la ciudad de Tunga para diferentes partes del mundo gracias a ustedes que nos reciben donde se encuentren. Hoy miércoles nos estamos invitando para que se enteren de primera mano de las noticias más importantes de lo que ha sucedido en Tunga y en el departamento de Boyacá gracias a la Alianza de Medios Regionales. Hoy tenemos la colaboración de NST, Chido Noticias, 7N Noticias y OrfeTV.com. Pero usted que está en el municipio de Boyacá donde usted se encuentre y desea darnos a conocer las noticias que está sucediendo en su municipio, envíenos los videos con mucho gusto al correo orfetelevisión arroba gmail punto com y aquí estaremos abriendo el espacio para que su noticia se vea a través de este medio. Además, como miércoles que es, los invitamos para que la doctora Aliza en su sección de salud le da un consejo, por supuesto, para las enfermedades. Hoy recuerde que estamos tratando el tema de cáncer. Además, también tenemos a la puya. ¿Y qué nos cuenta ella? Nos dice, así tapan lo que está pasando en Colombia. Los invito para que vean esta sección. De igual forma, ¿cuál y opina? Mermelada con sabor a tocino. Saquen sus propias conclusiones. Y Ina, en su sección, ahí les va, la niña rusa, nos dice, ¿espías rusas disfrazadas? Estas y otras secciones también traemos esta tarde para que usted pase la tarde en muy buenas tardes. El día de ayer les habíamos anunciado la sección de Luis Comunica, donde mostraba precisamente lo que encontró él en las manifestaciones en Colombia. Por restricciones de YouTube no fue posible emitir, pero los invito para que entren al canal de Luis Comunica en YouTube. Es así sencillo. Ustedes lleguen a YouTube, coloquen ahí, busco a Luis Comunica y ahí está. Le va a salir un aviso en el video que por imágenes, por restricciones de YouTube no lo pueden emitir, pero debajo hay un clic donde usted acepta, da el clic y puede ver el video. Estas son restricciones que coloca YouTube, pues se nos salen las manos, para nosotros lo pudimos ver al momento de programarlo dentro del magazine, pero al momento de emitirlo no lo deja emitir, entonces ya pues no pudimos hacer nada al respecto. Pero les estamos dando la clave, por si ustedes lo quieren ver, son 22 minutos donde, porque las imágenes son un poquito fuertes, por eso de pronto YouTube lo bloquea, pero asimismo lo pueden ver porque está en la realidad de lo que él encontró allí en Cali, en las manifestaciones, en el interior de las manifestaciones, todos los atropellos que están recibiendo los jóvenes muchachos que están apoyando el Paranacional y en estas manifestaciones estamos viendo la reacción de la policía. Es así de sencillo. Entonces los invito para que vean la sección de Luis Comunica allí en YouTube y allí pueden ver el video que ayer no fue posible mostrarles por este canal. Bueno, además los estamos invitando también para que nos escriban al chat aquí debajo de donde está el canal, escríbanos, así mismo sus diferentes opiniones. Bienvenidos a la tarde de muy buenas tardes. En este fin de semana, el día de ayer exactamente, el señor Secretario de Salud del Departamento de Acá, Jairo Mauricio Santoyo, lanzaba un SOS, por las redes sociales nos hicieron llegar, dice, el sistema de salud colapsado, personal insuficiente y agobiado con sobresaturación de servicios y demanda que no disminuye. Insistimos en urgencia de reducir el contagio. No podemos acostumbrarnos a vivir bajo esta realidad. La pandemia del COVID-19 arrasa con la vida de los que más queremos. Precisamente, él enviando este SOS y la noticia que nos hacen llegar de la Secretaría de Salud en la siguiente. Boyacá supera los 72 mil casos de COVID-19. Solamente ayer se registraron 639. El día anterior fueron 900. El día anterior fueron 800. Y así, respectivamente. 11 fallecidos. La Secretaría de Salud Departamental confirmó los 639 casos de COVID-19, de los cuales 152 fueron en Tunja, 107 en Sogamoso, 82 en Chiquinquirá, 70 en Duitama, 52 en Villaleiva, 22 en Paipa y así sucesivamente. Esto es para que tomemos conciencia. No sé cómo iremos a hacer, pero realmente esas reuniones familiares, esas reuniones que ya empezaron a ser ciertos políticos, todo esto tenemos que pararlo. Tenemos que ayudarnos a nosotros mismos y de paso tratar de ayudarle a las instalaciones de los hospitales, de urgencias, a las secciones de COVID-19 porque no hay cama para tanta gente. ¿Hasta cuándo tendremos que ver de pronto morir algún familiar de nosotros y ahí sí vamos a reaccionar? Pues no esperemos a eso. Recordemos el aislamiento social, el distanciamiento, el lavado de manos, el uso del tapabocas. Sale uno al centro y la gente no le para bolas. En las bucetas estamos viendo que la gente anda con el tapabocas en todas partes, menos donde debe ser que es nariz y boca. ¿Hasta cuándo? Esperamos que no tengamos que llorar un familiar o un ser querido para así decir el COVID mata. El COVID está matando a diario. No esperemos que llegue a nuestro hogar. Les damos la bienvenida esta tarde de miércoles a muy buenas tardes.